¡Hola a todos! Yo soy Alicia y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un challenge que bueno, ya habréis leído en el título del vídeo y tenía muchas ganas de hacerlo porque siempre que lo he visto, bueno hace ya un montón de años la verdad que lo vi, pero tenía ganas de hacerlo porque me parece un vídeo divertido y sobre todo diferente y como mucho más dinámico. En concreto es el challenge en el que mi novio pues me va a elegir una serie de conjuntos en base a mi estilo de vestir, pero sobre todo el reto principal va a estar en que no puede superar los 50 euros el conjunto entero y bueno pues vamos a llamar ya a nuestro invitado especial del vídeo de hoy, que no quiere salir pero... Tenemos aquí a mi novio que se llama... Jesús. ¿Te pago el micrófono? No hagas eso por favor. No sé cómo le he logrado convencer al pobre, bueno que no es que te haya dado tampoco ninguna opción la verdad, pero bueno, está aquí y... ¿Les quieres decir algo? No, no quiere decir eso. Al final el reto va a consistir en... ¿Te quieres explicar tú? Sí, al final el reto consiste en intentar ceñirlo con esos 50 euros en diferentes tiendas. Claro, para ver un poquito pues la comparación, ¿no? Y el que se puede comprar en una tienda como es Zara a otra como es Primar, por ejemplo. Claro, pasamos por diferentes escalones de Zara, que puede ser la relativamente más cara para un presupuesto normal, o sea, por un bolsillo normal. Luego está Dibarium, que se puede encontrar... Intermedia, más o menos. Más intermedia, porque se puede ir a precios más caros, pero también hay cosas bastante altitas. Y por último, Primar, que bueno, el... digamos la... Sí, la más low cost de todas. La más low cost de todas. La real low cost. Sí, que él se vino un poco arriba porque dijo, aquí voy a elegir dos looks. Quedaros para ver el vídeo y para ver al final lo que eligió. Pero ya os digo que dos looks no... No pudo ser. No, no estaba en dos looks. Pero bueno. Pero sí que era un look más completo. Sí, 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 sí. Pero bueno, no vamos a desvelar nada, porque al final os dejamos que juzguéis por vosotras mismas. No nos vamos a enrollar más y os dejamos ya con el vídeo. Esperamos que os guste. Haz así, nunca lo he hecho. A una, a una. Joder. ¿Por qué lo has hecho tan fuerte? No, no he hecho fuerte, he ido a la cabeza. Bueno, os dejamos con el vídeo. Estamos aquí ya. A ver. ¿Dónde quieres ir, a Zara, primero? A lo mejor. Vale. No sé si se me escucha con la mascarilla. ¡Qué horror! ¿Y lo saludo que hay? Ya. Bueno, vamos a ir a Zara a ver qué encontramos, a ver qué le encuentro. Bueno, aquí está Stradivarius. Entramos, vamos a hacer un saludo rápido. Yo creo que no entiendo en el salivario, yo entiendo un tanto. Tú no entiendes de ningún lado. Venga, vamos a entrar rápido, ¿eh? ¡No! 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 ¡Suscríbete! Me hace gracia porque se ha escrito en el blog de notas, en Movi, lo que quiere transmitir con cada look y cada tienda, para luego explicaros a vosotras. Se lo está tomando muy en serio, me gusta, me gusta. ¿Qué pasa? Qué chulo esto. Yo no te voy a decir nada. Luego te... Cuando ya tengas todo, te daré mi valoración. A ver qué me parece. Pues este sería el primer look que ha elegido mi novio. Y bueno, él está detrás de la cámara, pero le escucharéis hablar. Espero que a mí me podáis escuchar bien, porque bueno, el micrófono, como comprenderéis, no llega hasta aquí. Pero bueno, este es el look. No sé qué os parece a vosotras. ¿A mí qué te parece? ¿Les quieres contar tu super inspiración? Antes de que den mi veredicto. Bueno. No me puedo mover mucho porque están cogidas las sandalias y parecen un poco pato, pero bueno. La inspiración fue luz de playa. Luz de playa. El estilo California. California, para ser exactos. Para ser exactos. Y la verdad que no entraba en presupuesto, un top blanco, que era lo que hubiese dado el toque, con la camisa abierta. Y así quedó un poco a medias. Claro, así que es verdad, sobre todo en Stradivarius, como que el presupuesto... Creo que fue en la única tienda en la que nos dio fallo, o que nos limita un poco. Porque en el resto, no tanto. Pero en esta, no sé. Cuando él me dijo, se me pasa el top, dije, ¿en serio? ¿Con tan pocas prendas se te pasa ya? Y como prendas como muy, pues esta camisa, que tampoco es así gran cosa. Y no sé, ya se nos iba el presupuesto. Pero eso, lo tuvimos que dejar. Vamos a hacer los cálculos de cuánto ha costado cada prenda, para que lo sepáis. A ver. La camisa, fueron 15,99. Vale. Los shorts, 17,99. Y las sandalias, 15,99. Bastante elevadas de precio. Sí, porque las sandalias van a dejar de ser unas de goma. Sí, son plásticos. Es eso, es plástico. Sí que me agrae que son súper cómodas. O sea, son comodísimas. El plástico es muy blando. Y está muy guay, de verdad. O sea, bueno, digo mi Benedicto ya. Benedicto, final. Yo esto no lo voy a ir nunca. O sea, no es mi look para nada. Bueno, sí que es verdad que en la playa muchas veces me da igual que ponerme, me pongo cualquier cosa para bajar a la playa y ya está. Pero bueno, a lo mejor algún día de eso se desplanea todavía. Yo esto lo hubiera combinado con una camisa blanca. Y los pantalones, bueno, el tono sí que me gusta, pero como que son raros. O sea, prefiero de tiro más alto, un poco más ajustados a la cintura y a lo mejor esto un poco más largo, como las bermudas que se llevan ahora. Y es como un poco ancho. Me hace como aquí bolsas y todo. Así por detrás, parezco un guiri en la playa, con las chaclas y todo. Y bueno, vamos a ver ahora cómo sería el look con el top blanco, que no nos entró en el presupuesto, pero bueno, voy a coger algún top blanco que yo tenga, para ver el toque, porque dice que con el top sería súper diferente y me gustaría más. Pues así más o menos quedaría con el top, ¿no? Así que es verdad que no es el mismo que tú viste en la tienda. No me pongas esa cara. Mi veredicto, 1 sobre 10. Le doy un 6. Porque a ver, no está suspenso, pero a ver, bueno, es que un 6 y medio. 6 y medio, 7, porque no está mal para la playa, se llama más cómoda, fresquita y hierro y así me dan higo y no está mal. No es mi silo, pero bueno, tampoco es que me disguste. Te queda la camisa hermoso. Maravillosa. Y vamos ahora a primar, a ver qué encontramos. ¿Tienes algo pensado para este look? Está bien. Tengo que ver el ir pirámide. Será por ropa, aquí. Demasiado. ¿Qué talla es? ¿34? 36. La mía la 34. Sí. Pero bueno, si no hay, no nomás. Esa es otra, primar siempre con sus tallas es complicado. Esta paga es muy cómoda, que tú te gustas y que vale encolgado. ¿No te has pegado también? Uh-huh. Te estoy poniendo el rollo en el chute, ¿eh? Sí, podría pegar. ¿Me deja verlo? Esto tiene mala pinta, ¿eh? 8 euros. ¿8 euros? Al final te va a sobrar. Pero me gusta tanto, me gusta más eso. A mí me han gustado dos, pero tú no has... No has a ninguno de las que tú has visto. Pero creo que son las de Espartaco esas, ¿ves? No. ¿No? Ah, bueno, yo no voy a encontrar... Estas no son. No voy a encontrar todas plataformas y tacones, ¿no? Como son anti... Uh-huh. Estas no son, ¿a qué no? No te puedo decir nada. No, no, no. Odio, y no me sé comprar zapatos yo. Porque soy indecisima y no te parís. Estas me gustan, pero... Algo cómodo para el día a día. Claro, pero como para el día a día, para ti es un tacón y también es Enchant Club. Sí, tacón y Enchant Club. Estoy enamorada de estos. Me encanta, mira qué tacón han chiquito. Misión cumplida. Oh, ¿no? Bueno, ¿sabes? ¿Luego veremos? ¿Pagamos, pagamos? Lo peor es que luego me ha guste algo donde quiera quedar. Es muy probable. Es muy probable. Pues este es el segundo look. Este es de Primark. Y bueno, no sé qué os parece. Hacemos recuento de cuánto nos costó cada cosa. ¿Y quieres contar un poco la inspiración de este look? A ver, pensé que siendo Primark, que tiene menos calidad las prendas de forma general, era más acertado y de forma informal, y así se disimuló un poco la... Más informal. Pues está claro, eso es igual de informal, más o menos. Bueno, es diferente. Diferente. Sí. Pero no sé. Como era lo que se compró el último, era pues el último... Algo que no había hecho nunca. No he hecho nunca. Ingo, ve. ¿Cuánto costó cada cosa? Empezando por el body, son 10 euros el body, 17 los pantalones y 6 las sandalias. Y por último el bolso, 12. Primark la verdad que nos costó un poco, bueno, le costó a él yo intenté no decirle nada. El pantalón, suspenso, no me gusta. De por sí no me gusta, o sea, este color y el estilo así tampoco, la verdad. El body no sé si es porque es de primar o qué, pero como que me estira mucho, ¿ves? Es como que queda raro. Y también queda bastante grande. O sea, cuando me estaba probando le he dicho, pero esto, ¿qué talla es? Y es la S. No sé si había XS, me parece que no. Pero me queda muy raro. Es como que me queda grande, pero a la vez me estira de largo y yo no soy alta. O sea, soy estatura normal, media. Tarte bajita. Pero sí, si te hubiese de comprar la XS, no te lo hubieses llegado a atar abajo. Bueno, en general me gusta mucho. Me encanta el estilo así polo de camiseta. Encima es tejido de canalé y tengo uno igual en manga larga. Así que este, cuando vi que encima era más corta y body, dije, me encanta. Pero no me gusta cómo me queda y esto para nada me voy a quedar. No me gusta, no estoy cómoda con él. Y bueno, eso. Entonces, suspenso también, pero no por tu elección, porque sí que es de mi estilo, pero porque el tejido y todo y cómo queda puesto no me favorece, yo creo. ¿Las sandalias, cuántos fueron? Sí. Bueno, las sandalias de prima la verdad es que son una maravilla, porque son súper baratas y hay de mil estilos diferentes. Es más, cuando fuimos yo al final terminé picando dos más, dos sandalias. Y estas en concreto, cuando las elegiste, no me gustaron nada. ¿Por qué? Porque no es nada mi estilo, o sea, es que bueno, en sí el look es como demasiado hippie-longo, no sé cómo decirlo. Yo, este no, yo no lo veo, nada. ¿Por qué te ríes? Yo creo que está, a mí me gusta el estilo, lo único que a lo mejor, la talla... Pero no es mi estilo. A ver, tu estilo, tu estilo... Con otro estilo de pantalones, más mi talla, más... Sí, claro, a lo mejor sí. Podría serlo con otra serie de prendas. Después, las sandalias. Si es verdad, si es verdad que puede que no sean tu estilo como tal, pero tampoco creo que te queden mal ni que desentone contigo. Eso es lo que iba a decir, que cuando las elegiste no me gustaron nada, pero una vez puestas, no son tan... O sea, no quedan tan mal ni son tan feas como las veía, la verdad. Puestas quedan algo mejor. La verdad es que ahora para verano se está llevando mucho, así que bueno, son cómodas y no es mi estilo, pero bueno, tampoco es algo que me disguste. Así que bueno, las sandalias aprobadas. Y lo que más me gusta de este look es el bolso. Me súper encanta, es más, lo voy a quedar para mí. Y el bolso fueron 12 euros, que bueno, no está mal. Yo justo hace ya tiempo tenía un bolso muy parecido, pero que está bastante estropeada, así que mira, este me ha encantado y me lo voy a quedar. Aparte, las testitas así de mimbre se están llevando muchísimo y bueno, sobre todo para la ciudad, que yo... Esto es algo que casi siempre me suelo poner solo para la playa, pero este para la ciudad, para aquí en Madrid, en verano me encanta. Y bueno, la verdad es que le da un toque al look. Está guay. ¡Uy! ¡Una intrusa! Jugando con su rata. Así que el bolso también aprobado y en total a este look le daría, pues... Pues este al final, pensaba que me iba a gustar menos que el anterior, pero me ha gustado más, así que le doy un 7. 7 sobre 10, no está mal. No llega a Farah. ¡Venga, empecemos! Hoy en el día de hoy vamos a elegir... Yo no quiero ver. ¡Preséntanos! 50 euros, Sara, y un conjunto para la diaria. ¿Cuánto cuesta? 30 euros, eh. 30. Parte de abajo y zapatos. Completa, ¿no? Hombre, no quiero ir en bragas. ¿Seguro? Está muy de moda. Es una tentación para mí porque hay cositas que me gustan. Lluir y el papo... ¿Qué es eso? Ahora se tiene que quedar muy bien. Ahora es un poco oscuro. Un poco oscuro para verano, sí. Aunque es bonito. Bueno, ya me cayó. Ya te doy pistas. Pues voy a estar aquí también, ¿no? Que te entran la ropa. No, donde niño no. Ni que te entran la ropa. ¡Uy, uy, chubi! Es mono, me gusta. ¿No? Ya simplemente con los pantalones y el top... El top es buenísimo. Pero no va con este top, va con este. No vale. Esto no pega. Me gusta. ¡Eso es chubil! ¡Uy, este es más bonito, este es más barato! ¿Te gusta más o sea? No me ha gustado más. Más barato. Pero más barato. ¿Cuánto? Son 19 euros. 20. ¿Cómo está el estilista mirando tejidos? Que los tengo. Entonces, ¿con cuál te quedas? Son 30 euros, ¿eh? Son 30 euros, ¿eh? Vestido ya tenemos. Al final, ¿has elegido uno que no es ninguno de los que estabas entre los que estabas? Ahora vamos a buscar zapatitos. ¿Zapatitos? Zapatitos. ¿Eh? ¿Quién a jugar con el vestido? Ya, jugo. ¿El vestido al final cuánto ha costado? Diez y poco, dieciséis, ¿no? Dieciséis, dieciséis. Bien. Alia Pro. Alia Pro. Ay, qué monos. Bueno, yo no puedo decir nada. Me van a acercar. Pero no da. ¿Cuánto cuesta? 40 euros. 40. Cuatro. Uf, por poco, por si hay segurillos. Yo creo que esto podría darle un toque de color al conjunto. Y destacaría mucho en el color del... He perdido a Jesús. No sé dónde está. ¿Dónde estabas? ¿Dónde has salido tú que has mirado? Yo estaba mirando vestidos. Lo reconozco. Vale, miren, llevas tres ya en la mano. Me han gustado aparentemente. Vale. Te tienes que decidir. Ya, ya. Voy a ir. Pues este es el último look, el tercero. Y la verdad es que el vestido, nada más lo vi, no es que me convenciera mucho. Porque sobre todo, prefiero los vestidos que sean rectos, porque estos al ser como que se estiran muchísimo y al ser un poco más ajustados, te marca todo. Te marca todas las cartucheras y todo. Pero bueno, la verdad es que al llevar un poquito de tacón se disimula bastante bien. Y todo lo que no arregla un tacón. Y bueno, pues queda mucho más estilizado. Y a lo mejor pues para el día a día o lo que sea, pues no lo veo porque además ya lo podéis ver que es como muy... La espalda me encanta, es súper bonita. Mira, toda la espalda al aire con las tiras así cruzadas. Queda precioso, pero es demasiado descoca. Y cuéntanos, ¿en qué te inspiraste para este look? O no sé, ¿por qué elegiste esto? Bueno, lo elegí porque el presupuesto en Zara con 50 euros es prácticamente imposible. Sí, fue muy complicado. Si compras unos zapatos. Es verdad, porque casi todos los zapatos ya eran 30 euros. Estos son 29 y pico, 30 euros. Y al final te dejaban muy poco margen para el resto del conjunto. Afortunadamente son bonitos y son de los más económicos. Porque incluso zapatillas enteras de goma se llevan a los 40 euros. Entonces, aparte que combina muy bien con un vestido, por lo que tú dices que estiliza bastante. La versión del vestido es en la línea del presupuesto. No puedes comprar muchas piezas en Zara sin salirte de 50 euros. No hemos dicho el precio del vestido, pero fue lo mejor. Claro, el precio del vestido son 16 euros. Está muy bien, la verdad. Si lo ponemos en contexto, la camisa de Tratibario fueron 16 también. Y aquí vas vestida entera y con un toque mucho más elegante. Este tono de vestido me parece que es... O sea, queda súper bien y es como un básico que siempre te salva de alguna. O sea, cuando no sepas qué ponerte, en verano te pones un vestido. Y aparte, en este tono me encanta. Es un tono muy básico, así tono beige, clarito. Y me encanta. Y un momento. Incluso con el bolsito de antes de primar, este me encanta. O sea, queda como súper veraniego y un toque elegante. Me gusta mucho el vestido. En Zara era relativamente fácil porque con 50 euros no se abarca mucho más. Una sola pieza, como es un vestido, es lo más barato que... Claro. Y la única manera de jugar. O sea, si no incluyésemos los zapatos, pues ya sí, se podrían ver otras combinaciones. Porque si no fuera vestido, hubiera sido prácticamente imposible. Y bueno, el vestido la verdad que le doy mi aprobado, me gusta bastante. Y los zapatos me encantan. Ya los había visto, o sea, los tenía fichados en Zara, la verdad. Pero no me los voy a quedar porque es imposible al final andar con esto. Yo solo no puedo andar en la calle con esto porque al no tener tira trasera, tú vas andando y se te va saliendo del pie para atrás. Y entonces no, no me los quedaría. Y justo cuando estuvimos en Extraivarius, creo que era, vimos unos zapatos iguales que estos, pero con mucho menos tacón. Porque ahora estos zapatos la verdad que se están llevando un montón. Y eso, así que los Extraivarius, no te digo que no me los compré. Y eso, los zapatos cuestan 30, que me parecen un poco caros, pero bueno, al final en Zara todos se cuestan eso. Y nada, les doy mi aprobado también porque al final visualmente quedan súper estéticos, te alargan la pierna un montón. Yo creo que estilizan genial y con este estilo quedan súper bien. Al look entero, este sin duda es mi favorito, es con el que más yo me siento por los colores y todo. Y le daría, le doy un 8. No le doy ninguna nota más alta porque al final por aquí es como muy abierto. Me gusta, con el tiempo que tenía y no poderte lo probar allí, hay mucho. Mira, la talle todo perfecto. Bueno, venga, he dicho 8, ¿no? 8 y medio. Le voy a poner 8 y medio porque me gusta bastante. O sea, sí, para la playa o algo más así arregladito, lo que sea. Y el bolso en realidad no forma parte del look. Así que así. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis dejar abajo en los comentarios qué os han parecido los looks. Si vosotras le dais el aprobado o no aquí al estilista del vídeo de hoy. Y bueno, yo creo que sí, que al final no estaba tan mal. No, o sea, sí que es verdad que he de reconocer que no había ningún look que diga, Dios, qué cosa más horrible. Yo no puedo salir a la calle con eso. No. Cada look tiene como su situación en el que me lo podría poner. Y la verdad que bastante bien. Os recuerdo que subo vídeo los miércoles a las 9 de la mañana, horario español, por si queréis verlo. Y os animo a que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. La verdad me haría muchísima ilusión. Y bueno, también os dejo por aquí mi Instagram, donde me podéis seguir si os apetece. Que también intento subir más contenido allí. Así que nada, nos despedimos. Y hasta la semana que viene. ¡Adiós!